En la red social usted coloca que está viviendo en España, que tiene un carro rojo, que sus hijos estudian en el colegio HH y los bandidos, la delincuencia, aprovecha esta información para generar estas actividades extorsivas. Entonces, a sabiendas de que usted tiene un primo en España, porque el primo coloca fotos y dice residente en Madrid, España, entonces lo contactan a usted y dice, primo, voy a hablar con tal, lo que pasa es que yo envío una encomienda allá a Colombia y en su contenido hay un peso de más, por ciertos dólares, pero en ese peso, dentro de esa encomienda hay cosas de mucho valor, inclusive van dos mil euros, entonces primo, yo necesito que usted pague allá 500 dólares que esa encomienda me la tiene retenida la aduana y cuando usted la tenga se cobra los 500 dólares por lo que va a ir de valor, entonces, ah, bueno, primo, listo, entonces va en consigno.